San Pedro de Macorís En el presente vemos aflorar el surgimiento de nuevos relevos generacionales en los diferentes ámbitos culturales, a los que se suman periodistas como Cesario Silvestre, un destacado comunicador que ha representado a nuestra nación en distintos lugares del mundo, incluyendo Estados Unidos de Norteamérica. Hoy, después de haberse dedicado durante años a la labor periodística en distintos medios de comunicación de la prensa escrita, radial y televisiva, pone a disposición del público su primera obra literaria, Periodismo con Sentido. En su trayectoria, a Cesario Silvestre siempre le ha preocupado el descuido que presentan las escuelas del sector público. Ha hecho énfasis en la condición de descuido que en su momento ha presentado la escuela de Barrio Lindo, donde él estudió el nivel primario, apadrinando dicho plantel y llevando los reclamos a distintos medios de comunicación, con la finalidad de que sean resueltos. Podemos citar una ocasión en que llevó cierta problemática del citado plantel escolar al famoso noticiario de Santo Domingo, Notitiempo. Notitiempo, el director del periódico El Informe anunció el apadrinamiento de la escuela del Barrio Lindo de San Pedro de Macorís. El anuncio lo hizo el director del indicado medio de comunicación periodista Cesario Silvestre. El comunicador social sostuvo que el periódico destinará el 20% de sus ingresos para destinarlos al apadrinamiento de la escuela del Barrio Lindo, la cual está atravesando por una difícil situación. Al hacer el anuncio Cesario Silvestre, sostuvo que la educación no es sólo responsabilidad del gobierno, sino de todo aquel que se identifique con las necesidades de la población más humilde del país. En ese sentido, el comunicador social dijo que todos los dominicanos están comprometidos con el aporte educacional del país. Notitiempo, Notitiempo, al servicio de los intereses de la nación. Por eso va de la mano con el pueblo. Uno de los ideales de Cesario Silvestre en la comunicación se cristalizó con la fundación de su periódico El Informe, el que escribían sus inicios en páginas sueltas de maquinilla plasmando sus inquietudes. Más adelante, logró crear un verdadero periódico registrado legalmente en el Ministerio de Industria y Comercio mediante la numeración 13-72-27, amparado en la Dirección General de Impuestos Internos. Con ética, este medio de comunicación ha contribuido con el adesentamiento periodístico de San Pedro de Macorís. ¿Cómo surge el periódico El Informe? En el invierno de 1995, Cesario Silvestre se hallaba de vacaciones en Santiago, donde leyó el periódico de esa ciudad La Información, medio que exhibe en sus páginas un contenido altruista apegado a las buenas costumbres y en consonancia con la ética. De ahí surgió la motivación de Cesario, que entendiendo que si en el norte circulaba un periódico tan instructivo, en el este se requería uno parecido, que uniese la región oriental. Después de seis años de circulación, en el 2006, El Informe del Este pasó a ser El Informe. Ello así, porque Silvestre entendía que el medio se proyectaría con más cobertura en toda la República Dominicana. Cesario Silvestre ha desafiado las inclemencias del tiempo y las vicisitudes económicas. Se sobrepuso a los obstáculos que le intercedieron muchos a su llegada a los medios de comunicación de San Pedro de Macorís. De esto se hizo eco el fallecido poeta Enriquillo Carrión, a través del periódico El Iguamo, donde daba connotación a las cualidades que reúne este comunicador petromacorizano. Antes de iniciarse en las labores periodísticas, Cesario Silvestre habría laborado en distintas áreas, incluyendo la zona franca, donde realizó distintos quehaceres. Pero desde temprana edad, procuró cultivar el hábito de la lectura, tarea a la cual dedicaba horas diarias como una forma de ejercicio intelectual. Cesario Silvestre Peguero es un hombre que expresa por sí solo la perseverancia de un comunicador que se ha forjado numerosos planes dentro de sus variadas facetas. Nació en el Ceibo, República Dominicana, el 19 de enero de 1971. Sus padres, Eliseo Silvestre Mota y Petronila Peguero Hernández, se trasladaron a San Pedro de Macorís cuando él tenía tan solo un año de edad. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Las Seis Llaves de Barrio Lindo y luego pasó al Colegio Adventista Juan Pablo Duarte. El nivel secundario lo concluyó en el Liceo José Joaquín Pérez. Estudió relaciones públicas, informática, mercadeo, atención al cliente y relaciones humanas. Cesario Silvestre se instruyó en locución en el Instituto de Formación Humana UNEDO en 1993. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Se perfeccionó en técnicas de redacción y ortografía en el Instituto Dominicano de Periodistas IDP, en Santo Domingo. Se inició en la comunicación en el año 1991 en el noticiero Reportero 670, hoy COC Radio Noticias. En 1995 pasó a ser articulista y redactor de noticias en los periódicos El Iguamo y El Macorís. Silvestre producía la sección El Sentir de Nuestros Barrios a través del informativo Notimar de la desaparecida estación Radio Mar. Años más tarde, asume la conducción de prensa de Aurora FM 89.9, para la que realizaba la sección Sea Usted el Vocero. Dirigió también el departamento de prensa de CTV Macorís y fue director de prensa de Senda en las Noticias. Cesario Silvestre ha continuado durante estos años su labor de comunicador, con una perseverancia inigualable, reforzando sus conocimientos mediante la participación en seminarios, cursos, talleres y diplomados, avalados por varios gremios periodísticos, entre ellos la Sociedad Interamericana de Prensa. Su labor se caracteriza por varias facetas, ya que además de comunicador, es instructor, compositor, narrador, escritor y poeta. Luego de amplios años de conocimiento adquirido en distintos medios de comunicación, en la faceta que le concierne el periodismo, Cesario Silvestre ha tenido la inquietud de plasmar sus ideas y crear un manual de consulta y medio de adquirir conocimiento de la ciencia de la comunicación, por lo cual en esta noche da a luz su primera obra literaria, como un aporte para los interesados en adquirir conocimientos acerca de esta rama de la comunicación. Cesario admira de un ser humano la nobleza y sinceridad, valora el nivel de conciencia apegado a lo justo y siente desprecio por la hipocresía. Tiene como mística exhortar a que se hable cuando es preciso y se calle en el momento oportuno. En esta noche, el periodista Cesario Silvestre se siente ampliamente agradecido de Dios, el Todopoderoso, y le da las gracias a ustedes los presentes que han venido a presenciar el nacimiento de este nuevo libro, Periodismo con Sentido, siendo esta el inicio de varias obras que están en carpeta para ser puestas a disposición del público. Sean todos bienvenidos a la puesta en circulación de Periodismo con Sentido del periodista Petro Macorizano Cesario Silvestre. ¡Escito! ¡Escito! ¡Por el que sufren, por el que luchan hasta morir! ¡Escito! ¡Hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir! ¡Escito! ¡No se es amargas días de hambre, pero feliz! ¡Escito! ¡Éscito! ¡Éscito! ¡El que lo haya, sólo él lo sabe lo duro que fue! ¡Éscito! 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 ¡پrío! ¡Gracias! ¡Qué pasa! La avenida Deadpool Polesco De la tormenta Podemos iPhone Perala